Con el móvil nos preguntamos cómo será el verano en medio de la pandemia en las playas. Lissandra, ¿cómo te va? Ventoso va a ser, Martín, eso sin duda. ¿Cómo va vos el mediodía? Impresionante. Está terrible. Bueno, agarrate. Sí, la próxima a la gente, ya le avisamos un consejito de antemano, traer el cabello recogido, porque si no le va a pasar lo que me está pasando en este momento. Hay mucha gente que está ya anticipándose, Martín, tomando algo de sol, con la protección necesaria. Te digo que no se siente tanto el calor acá, porque bueno, obviamente el viento calma eso, ¿no? Las altas temperaturas. Pero bueno, un poco el pantallazo de lo que se está viviendo y lo que se puede ver también en el mejoramiento de playas aquí en el Thompson, es lo que anticipa que esta va a ser, sin dudas, una de las playas habilitadas y óptimas ya para la temporada 2020-2021. Y es por eso que nos encontramos con Emanuel Redondo, secretario de Servicios Públicos de aquí de Paraná, Lucas Feltes, coordinador de Servicios Públicos. Bueno, esta y qué otras playas van a estar habilitadas en Paraná, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, estamos trabajando en tres playas de Paraná. Thompson, como bien decías, se logró ampliar la playa de 200 metros a casi 400 metros. Estuvimos trabajando en las últimas semanas en eso. Hicimos el mismo trabajo en la playa municipal, en el balneario municipal, llevándola también a casi 240 metros de playa. Y ahora en estos momentos se está trabajando en lo que es la playa de miradores de bajada grande, haciendo también el mismo trabajo, recuperando el espacio de la arena, nivelándola, limpiándola un poco, aprovechando también la bajante del río, que nos permite hacer un trabajo más en profundidad. ¿Qué va a pasar con el complejo de la toma? El complejo de la toma estamos trabajando. Este año el complejo cumple sus 50 años. Tenemos una serie de obras planificadas para esta temporada. Entre ellas la puesta en valor de la casa antigua, de lo que era el intendente, donde se ingresa la toma. Se está planificado también y se estarán iniciando los trabajos de remodelación de todo lo que es el circuito eléctrico y la luminaria. Vamos a hacer un reemplazo de toda la luminaria existente por luminarias LED. También se están acondicionando las piletas que tuvimos el año pasado habilitadas. Eso va a depender también de las circunstancias que nos permita el contexto de la pandemia. Y también se está trabajando la zona de los piletones antiguos, de lo que eran los piletones de decantación de la toma. Nosotros ingresamos con las máquinas ahí y ahí queremos establecer canchas de futsal, de volei y de básquet. Bueno, acá también tenemos un piletón que podemos ver allí en imágenes. ¿Este espacio va a estar habilitado también dentro de la playa? No, este espacio nosotros, desde que iniciamos la gestión, el grupo de ingenieros de la Secretaría de Obras Públicas y de Planificación, estuvieron realizando sus estudios y han acordado que no es óptimo, no es recomendable ponerla en funcionamiento. Tiene una pileta que sufrió muchas rajaduras por el lugar en donde está emplazada y tiene muchas filtraciones también de las napas propias del arroyo. ¿Cómo se van a organizar para el acceso de la gente? Digo, a aquellas personas o turistas que vengan a tomar sol, que quieran meterse al río, que quieran acceder a los sanitarios. Bueno, son todos protocolos que estamos trabajando nosotros por un lado y también a la espera de, por ahí, protocolos nacionales. Tenemos pensado desarrollar aplicaciones web y celulares también para controlar no solo la cantidad de asistentes, sino también a controlar a cada uno del asistente y el grupo familiar que asiste o el grupo de amigos, tenerlo registrado en esas aplicaciones. ¿Acá restan todavía trabajos sobre la plaza misma? Sí, lo que se está haciendo, venimos trabajando desde junio en lo que son los trabajos de la playa. Lo que resta todavía es acondicionar el tema de la zona de arena. Estamos tratando de eliminar la zona donde crece el pastizal para que podamos disfrutar de la arena de mucha playa. Y lo que estamos haciendo en este momento es trabajar en la playa de miradores de bajada. Ahí se está haciendo movimiento de arena y se está buscando mejorar la zona donde hay pesca. Recordemos que en las playas de balneario municipal y de Thompson se puede pescar si va a estar habilitado un sector en el balneario de miradores de bajada. También se está trabajando sobre los futuros guardavidas, ¿no? Así es. La idea es poder contar mínimamente con playa seca en estos espacios que nombraba el secretario. Y para eso es necesario contar con guardavidas. Así que lo que estamos haciendo es lanzando la inscripción para la revalida de los guardavidas. Van a poder ejercer como guardavidas aquellas personas que estuvieran trabajando en la temporada 2019-2020. Y, bueno, ya está disponible en la web de la Municipalidad de Paraná el sitio de inscripción para que las personas puedan cargar sus datos y subir el certificado médico de artículo física y, bueno, el demás papeleo que se les solicita. Este año no se va a hacer la prueba física por la situación de pandemia. Por eso es que optamos a utilizar los guardavidas que estuvieron con la revalida del año pasado. Lo que sí van a tener que hacer es una serie de capacitaciones que se van a hacer en una oficina virtual que se creó para este fin. Por último, ¿la zona de parrillas, también de mesas, van a estar habilitadas? Y esperamos en lo que son los protocolos que establezcan desde Salud. Nosotros, el pedido del Intendente, fue que nosotros tengamos listo todo lo que sea infraestructura. Así que se está trabajando fuertemente en el camping de la toma, que era una deuda pendiente que tenían todas las gestiones de la ciudadanía. Estamos cambiando el sistema mobiliario, estamos poniendo mesas de madera. Como recién comentaba el secretario, estamos modificando el sistema de iluminación. La idea es que la gente pueda tener espacios, pero bueno, va a depender todo del contexto de salud. También se sacó la licitación, la restauración de los baños. Así que la idea es poder llegar a una temporada con unos baños remodelados en el complejo de la toma. Muchas gracias a ambos. Bien, Martín, un poco el pantallazo de los preparativos. Como decía Lucas, se está preparando toda la infraestructura, los espacios. Te cuento que acá, por ejemplo, los sanitarios del Thompson están cerrados por el momento. Cuando se habiliten las playas, cuando se habilitan los distintos espacios de este lugar, también se van a habilitar los sanitarios. Uno de los protocolos que se pretende es que ingrese una sola persona por sanitario, que se limpie bien la zona siempre y cuando ingrese ya sea un ciudadano, un turista. Pero bueno, son protocolos que se están evaluando, ¿no? Bueno, muy bien, Lisandra. Bueno, muy amable. Gracias. Gracias.